... Micaela, ¿cuál es la siguiente figura de la filosofía que vivió en el siglo XIX? ¿Redereca o Fredrik Lipsch? Lipsch. ¿Redereca? ¿Redereca de 193? ¿Crees que el siglo XIX por red? ¿Y por rey? ¿Y por rey? ¿Y por rey? ¿Una roja? ¿Crees que el siglo XIX por rey? ¿Y por rey? ¿Crees que el siglo XIX por rey? ¿Y por rey? ¿Y por rey? ¿Y por rey? ¿Y por rey? Gracias.